¡Suscríbete! 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 Hoy desperté Y en la ducha pensé Quien está Junto a ti Verte sonreír En cada Amanecer En cualquier Lugar Lo que vayas Tú hacer Hazlo bien Porque tú Al más Muérete El mejor Y en nuestro Truncamos Y un fiel De hablar Si ponemos Elegidas Positivas Cada Vida es Mejor Nos operan Y por Queremos Los chilenos Podemos Y Podemos Que la energía de todos Sea positiva Chilectra ¡Ey! Cuida tu energía y la de todos A Imprevistos Urgencias Gastos Extras ¡Lo tengo! Presentamos avance en cuotas 24 a 7 Una solución genial para todos tus imprevistos Toma tu tarjeta de crédito BCI Acércate al cajero automático más cercano Y obten tu avance de efectivo en cuotas Viva la experiencia de tener una solución las 24 horas 7 días a la semana Y siente la diferencia de vivir más relajado ¡Esa es mi tarjeta! ¡Suscríbete al canal! 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 Solo en tricot Hola gatita, necesito recargar ¿Sabes que volvió la super recarga Movistar? Que al recargar desde 3.500 pesos y marcando el asterisco 777 gato Te regala más minutos O más saldo para hacer lo que quieras Ya, pero voy a necesitar tu número Y yo el tuyo gatita Volvió la super recarga Movistar Recarga desde 3.500 pesos Marca el asterisco 777 gato Y elige el mejor regalo para compartir Movistar Compartir, la vida es más Un increíble donde encontrarás los mejores programas, hoteles y pasajes Programa buceos 2x desde 1.590 dólares Infórmate en www.viajespalabela.com o en todas nuestras tiendas Home Center Zodimac presenta Familias modernas Hola, hola con hijos Yo como mi familia Yo pongo mi espazo Yo todo para que ellas se sientan cómodas Volvió el niño Yo pongo la vuelta a casa Nosotros el cariño de siempre Y yo todo para volver a armar su pieza Mejoramos tu casa Mamá les envía bollos de canela caseros Oh, qué lindo detalle Ten, ¿quieres darle esto de parte nuestra? Ah, no Se lo agradezco mucho, estará feliz de tenerla Ya, no Te lo agradezco mucho, estará feliz de tenerla Te lo agradezco mucho, estará feliz de tenerla Si te lo agradezco, estará feliz de tenerla